Muy buenas tardes, me encuentro hoy con mi amigo, el periodista Dexy Guedes, quien se encuentra en la isla de Margarita, Venezuela, a quien conozco desde hace unas cuantas lunas, no voy a decir cuantas, pero son bastantes, eso no nos pone más jóvenes ni a ti ni a mí, pero eso no importa, y bueno, es importante para nuestros seguidores de La Buena Ola y de La Buena Ola Internacional 2.0, que conozco a Dexy desde que ambos trabajábamos en el departamento de prensa de Superestéreo 98.1 FM, él como periodista al lado de un gran maestro que se nos fue el año pasado, Héctor Cardoso Flores, y bueno, yo era narradora de noticias al mediodía, a esa hora era que nos conseguíamos, un poquito antes de mediodía nos conseguíamos en el estudio, más bien en la oficina de información, y allí comenzábamos nosotros a echar broma, entre Héctor y Dexy, me echaba mucha broma con una frase que quedó para la posteridad, tú la sabes, bienvenido Dexy, ¿cómo estás? Muchas gracias, claro, y buenas tardes, bueno, no sé, sí, esa frase que siempre te escribo, yo soy la llama violeta, ¿no? Igual, igual que lo decían Dani, recovery y... Héctor, 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 Carlos, sí, que estoy hablando primero de los muchachos, para después entrar a hablar de ese gran maestro, que también fue mi gran maestro, fue que me pulió en estas líneas de la radio, y me enseñó a querer la radio, porque yo soy egresado de la Universidad de Azulia, como he mencionado audiovisual, pero me apasionó más lo escrito, el medio escrito, entonces él me decía, pero si tú estudiaste audiovisual, ¿por qué no explotas y te vuelves mejor en la radio? Y bueno, ahí que estoy, tengo incluso certificado de locución, tengo certificado de operador, tengo el PNI ese que saca este gobierno, y bueno, tengo todo, el Colegio Nacional de Periodistas, tengo todo, que gracias a que Héctor me entusiasmó, Héctor me, diría, me pulió, Héctor me pulió a mí, y ese recuerdo, y esa enseñanza va a estar en mí por siempre, y yo se las estoy transmitiendo a mi hija Heisel, que también está por graduarse de comunicadora social, Dios mediante el principio del próximo año. ¡Qué maravilla! Hijo de gato, casa ratón, así que tu hija va a ser muy buena, porque para los que conocen, para los que no conocen a Dexy, que es un hombre maravilloso, y que aparte de un excelente periodista, es una persona muy, digamos, amable en el sentido correcto de la palabra, amable, porque es una persona que ama, que es bondadosa, que ayuda, que quiere, que además es súper humilde, pero déjenme decirles que Dexy tiene un montón de premios, yo no los he anotado, pero tú tienes un montón de premios de periodista, como periodista, en la parte de impreso justamente, que justamente lo irónico de la situación, yo no sé en qué momento, yo juraba que tú eras de la parte de impreso cuando yo te conocí, y no de la parte de audiovisual, que lógicamente, bueno, luego con la radio me di cuenta que hacían las dos cosas, ¿no? Porque cuando yo te conocí también trabajabas, si mal no recuerdo, en El Sol de Margarita, que trabajaste muchos años, y que allí te conoció mi hermano también, que trabajó durante un poco de años en la parte de corrección en El Sol de Margarita, entonces, yo pensaba que tu recorrido era más en el área impresa, y que luego había sido audiovisual, pero fue como que fue al contrario, ¿no? Bueno, este, sí, yo tengo todos los premios que se otorgan en la isla a nivel periodístico, los tengo todos, no me falta ninguno. ¿Qué tal? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El premio de radio tengo creo que dos, 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 fíjate, fíjate que los dos son regionales, los premios regionales de gobernación, cuando Irene Sáez fue gobernadora, de menor, ay, no recuerdo el nombre de este monseñor que falleció estando en la diócesis de Maracay, Estado de Aragua, bueno, que por cierto venía siendo primo de Irene Sáez, y a mí me tocó recibirlo estando en Superestéreo, creo, sí, sí, estaba en Superestéreo, y yo, con ese reportaje, de la llegada de Monseñor, yo presenté ese, ese es todo, la cobertura, y eso me valió un premio, lo hice tan perfecto, fue mi debut en las transmisiones así remotas, y ahí empecé a quedar mucho más la radio, porque con Héctor hacía, hacía sobre todo la redacción de noticias, y salía a la calle, y era reportero, nunca, nunca di la cara, pues nunca di la cara, ni la voz, más allá de la pregunta, en el, porque, recuérdate que uno, te escribía, tú llamabas, y te soltaban el sonido de la persona que estaba afuera, y ni siquiera, ni siquiera, en la radio, ni siquiera despedíamos los reportes, porque tú decías, bueno, esa es la cobertura de que sigues tú ahí, y no sé qué, era lo que nosotros te indicábamos en la lectura de la, de la, de la información, porque no era, sí, no había todavía estos adelantos que teníamos que, ahorita podemos grabar en el teléfono, y como estamos haciendo ahorita una entrevista, había Android, y no hay problema, estamos, nos estamos distantes, no sé cuántos kilómetros, y aquí estamos, aquí estamos conversando, y bueno, te digo que hay, hay, Super Estéreo marcó para mí esa, ese inicio, ese, ese amor por la, por la radio, y lo que sí, nunca tuve espacio en Super Estéreo, porque no era locutor, y el señor Ángel, Ángel Cardoso era muy estricto en eso, y no me podía dar entrada a mí, sabiendo que había un poco de gente queriendo hacer lo mismo, y sin tener certificado, yo después logré mi certificado de locución, pero antes de tener el certificado de locución, yo hice, en la caribeña, hice un programa, una revista semanal, era, era los domingos, una revista con todo tipo de información, todo tipo, todo lo que yo hacía en la semana, ahí hacía como una especie de, de síntesis, y los domingos que la gente estaba viva de, 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 deseosa de tener información, eh, yo les, yo les daba eso, les daba esa, esa, ese resumen informativo, creo que después, eh, tú tuviste algo parecido, no, ya, Gaby, en la radio, eh, en realidad, ustedes tenían algo parecido en Super Estéreo, yo tuve un programa, aparte de las noticias al mediodía, y del programa de Super Chiquillería, y el programa italiano, y el programa de Agenda Acuariana, yo tuve una especie de revista que se llamaba Entre Notas, pero que era sobre todo, era tipo micro, y en la cual hablábamos más que todo, José de Otavio y yo, de los eventos culturales y deportivos que se hacían en la isla de Margarita, era más la parte cultural y deportiva. Eran abundantes, tú, te acuerdas de la Galería Galpón, estaba el, 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 el Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, todas las, todos los fines, de viernes a domingos, actividades, y, y te cuento, deportivas, aquellos grandes eventos de, de cigarrilleras, que, de, de, licoreras, de cerveceras, que patrocinaban esos grandes eventos en la isla de Margarita, que, que era la época dorada, diría yo, la, la mejor época de Margarita, fue, esa que nosotros vivimos, estábamos empezando con la radio. Así es, y esa era la que yo reseñaba en mi, en, en ese pequeño micro de Entre Notas, ¿no? Pero volvamos a ti, porque estamos hablando de ti, así que, estamos conversando contigo. Hay una cosa, hoy en día, tú estás como jefe de información de la Fundación Social Santiago Mariño, es una fundación social, y eso, eso te va a buscar ese lado que tiene Dexi, que es el lado de ayudar a los otros. Cuéntame qué haces allí, aparte de, de coordinar la información, pues que tú, tú, digamos, tu objetivo como periodista, coordinar la información, pero me imagino que te debe llamar muchísimo la atención y gustar más el hecho de que estás ayudando a la gente, pues, porque es una fundación social. Cuéntanos un poco esa labor, y después nos iremos a tu otra, a tu otra pasión, que, que esto ayuda a las mascotas, pero vamos con la fundación en este momento. Bueno, fíjate que, que desde el 24 de junio ya yo dejé, dejé la, la fundación, sin embargo, te tengo que decir que eso no me aleja de eso, porque tengo los contactos allí, y siempre igualito llamo a la primera dama, llamo cualquiera de los, de las compañeras que estaban allí, y siempre sigo buscándole, eh, y tendiéndole la mano a la gente, porque, eh, Lady Malavé es una persona demasiado altruista, y, y, y esa señora es, mira, eh, la, admirable, la labor que ella hace para ayudar a, a, a la gente, a los más necesitados, sobre todo en estos momentos, de crisis tan aguda que estamos viviendo, y en una situación que la gobernación no está administrando los, los, los recursos, porque la mayoría del, lo está administrando en, todo lo que dice, la parte fuerte aquí la administra un, un señor que llaman protector, que él, se lo pusieron al gobernador, porque fue una, en todos los estados que, no sé si sabes eso, que todos los estados que ellos perdieron, cuatro estados que perdieron, pusieron un protector, entonces aquí el protector, es el que administra el agua, la electricidad, la gasolina, las telecomunicaciones, es todo, todo lo otro, y entonces el gobernador es, es una especie de jarrón chino que está ahí, pero sin embargo, hace, hace su, hace su, hace su esfuerzo, y tiene, es, esa mano derecha que es esa mujer, que es una, yo digo que es una tigra para hacer milagros con lo poquito, pues, y, 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 y cuando estuvo al lado de ella en la fundación, de noventa, de cien personas que llegaban a, a buscar su, su apoyo, noventa y nueve y media salían satisfechas de ahí, salían con una respuesta positiva, y salían, y en estos últimos días, ya en la última etapa, ya de verdad que me decepcionaba mucho ver que no era la respuesta igual que antes, pues, por, por la falta de, de recursos, que le quitaron, y, 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 y entonces estuve como que sintiendo, y con lo de la pandemia también, mucha, mucho miedo, mucha, era, eh, sabía que necesitaba ya cuidarme mucho más, porque tengo la familia, porque tengo dos hijas hermosas, una esposa preciosa, y tengo tres mascotas, eh, caninas, y tengo una, eh, gatita que, que me tiene loco, que es mi dicho, ella, ella, ella es parte de mi familia también, y ella, ella, eh, eh, ellos son, eh, te diría, eh, cuando tú estás cargando algo así, eh, y el teléfono te dice, vas por el noventa por ciento, ellos son, de mi vida, son así como un ochenta por ciento, y el resto, ya estoy dedicado a, 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 a los quehaceres de la casa, y ayudar a mi esposa, ayudar a atender a mis hijas, y hoy, por cierto, eh, ya mi hija tuvo la primera entrevista, tuve la primera entrevista de trabajo, y yo voy a ser su jefe. Qué lindo. La contrató un medio digital, la contrató un medio digital, eh, para el que yo comiencé a trabajar hoy, y, y hoy la entrevistaron ahí, y se queda conmigo ahí. Qué maravilla, qué maravilla, porque tú sigues siendo corresponsal de Unión Radio, y corresponsal de IBC Margarita, ¿no? Sí, correcto, correcto, pero hoy empecé con un proyecto, un proyecto digital, eh, y entonces, un medio digital, y todavía no lo, no lo quiero nombrar, porque el, el, el nombre, estamos armando el equipo, ya lo tenemos, y estamos haciendo lo que va, las reuniones para saber qué, cuáles son las pautas, pero es un medio que tiene cobertura internacional, de, 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 de hecho, ya la tiene, ya la tiene, pero se está abriendo a las regiones, y entonces, bueno, me mandaron a buscar dos personas, entre ellas un pasante, y mi hija está en el décimo trimestre de comunicación social, eh, eh, son doce, y ya el año que viene Dios mediante, está terminándose, hoy, 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 hoy para mí ha sido un día así como que, eh, no, no creo lo que me está pasando, yo estoy, yo pensando ahorita, decía, nunca pensé vivir esta, esta emoción, ¿no? Es grande la emoción, saber que vas a trabajar con tu hija, que, que la vas a, a llevar, que la vas a pulir, que vaya a marchar de mi mano por, 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 por su profesión, desde entonces, es, me siento que me, así que no quepo en mi casa de, 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 del orgullo y de la emoción que tengo en este momento, por, 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 por saber que, que voy a dejar, voy a dejar, si, adelante, adelante, sí, que, porque te digo que voy a dejar, eh, voy a dejar, eh, huellas, eh, en mi familia, y ojalá que, que las futuras generaciones, porque, eh, hasta el momento, eh, después de mí, se graduó una sobrina, eh, en Maracaibo, y está ahorita, está dedicada a, a, a la costura, y ya está, tiene su firma, y tiene su marca, y tiene todo, y, y con eso, gana más que el periodismo, porque lamentablemente es así, pero, eh, después, Heysel, somos tres, tres periodistas de la familia, y, 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 y yo digo que, que bueno, que, que mi, mi sobrina se inspiró en mí, y Heysel también se inspiró en mí, en seguir pasos, eh, en, en, es que es una carrera que yo creo que eso viene con los genes, yo no, yo no sé de dónde la, 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 la traje yo, me lo robé en algún lado de esos genes, pero, yo decía, o periodista, o nada. Entonces, mamá decía, me decía, cuando me fui a ir a Margarita, era muy, entonces, mamá decía, ¿por qué no estudiaste de educación, por qué no estudiaste de derecho, que te hubieses quedado aquí conmigo? Y yo decía, pero es que no, es que no, no me gustaba más nada. De hecho, te voy a decir, cuando yo me cambié, yo empecé, yo engañé a mi mamá, le dije que yo estaba estudiando, porque ella quería que estudiara derecho, y yo empecé a estudiar, pero en esa época, eh, las carreras iniciaban dos, dos, habían dos, dos semestres que eran las, como las, tenían las materias electivas, y eran los estudios generales, pues, como los que es el, hoy el propedéutico, algo así. Entonces, como eran las mismas materias, yo al, eh, hice el primero, en, en, en derecho, y después me cambié a comunicación. Y ya cuando empecé, iba a entrar, de lleno a la carrera, le dije, yo no estoy estudiando comunicación de derecho, estoy estudiando comunicación social. Porque ya, ya venía, la parte que eran los, tenía que buscar películas para la, tenía que comprar una cámara para empezar, un grabador, tenía que comprar todo. Entonces, yo no, yo no podía, ya no podía seguir engañando a mamá. Entonces, bueno, cuando le dije, tenía que comprar la, la cámara, recuerdo que le dije una tarde. Y bueno, nos volvimos locos. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos? Te perdió un poquito. No te escucho. Espero que no se haya cortado. Ay, se cortó. Se cortó. Vamos a hacer una pausa. Ok, disculpa que tuvimos como una especie de, de pausa, pero aquí seguimos. Estabas comprando la cámara con tu mamá y ¿qué pasó? Bueno, nada, le dije una tarde y al día siguiente tuvimos que buscar, conseguir la cámara a buen precio, nueva, total, la conseguimos la cámara. Y empecé, empecé a hacer mi, mi, mi carrera y esa cámara me duró hasta el final, hasta el final con, 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 con película, nada, de rollito. No es como estas ahora que son digitales. Y, y bueno, ya después entonces ella ya asumió eso, que yo, eh, iba a ser un comunicador social. Mi prima, mi prima, una hija de su hermano, también quería ser, pero decía que no, porque los periodistas los maltrataban, cerraban puertas, los despreciaban y su hija no iba a estudiar eso. Total que su hija se fue por otro. Entonces, ¿qué pasó después de eso, mi querido Dexy? Cuéntame en qué momento empalmaste tú con esa pasión de las mascotas que hasta ahora te ha llevado a adoptar tantos perritos como puedes, porque ahorita tienes trece, más una gatita, así que cuéntanos cómo empezó esa pasión por las mascotas. Tú ahora eres prácticamente un filántropo de mascotas. Sí, mira, eh, 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 antes de, de tener a Geisel, nosotros teníamos un perrito, eh, eh, el anudito llamado Twister, Twister Alberto, ¿no? Entonces, cuando nació Geisel, eh, el pediatra, eh, el, eh, recomendó que por los pelitos, y hay, hay perros que no son hipoalergia, ni con esos pelos, eh, en, a él, al perrito para la casa de, de, de mi suegra y el perrito murió, ya lo murió, y, y, y venenosa, y el perrito murió. Y yo me quedé con eso por dentro, con ese remordimiento, porque decía, si no, si yo lo dejo en mi casa, no le hago culpa, el caso al pediatra yo tuviese mi perrito, mi Twitter aquí en la casa ahora con mi bebé y mi perrito claro y entonces a partir de ese momento empezaste a adoptar perritos o compraste o como hiciste para empezar con tu ayuda a los cuadrúpedos no yo después una noche de hablar le regalé a mi cuñada porque ella quería un perrito también estaba con la tira y yo le compré uno a una amiga que lo estaba vendiendo y se lo regalamos de navidad ella tuvo como hasta el 31 que fuimos allá la perrita se enfermó y yo me la traje yo me traje a la perrita y bueno aquí la tengo Brandy no se la regrese más la salvé porque tenía parvovirus y la llevé gasté el poco de plata y se quedaba conmigo Brandy este cuando tenía Brandy nos trajeron me regalaron dos más dos dos pudel más una muchacha que no podía tenerlo porque no tenía posibilidad de comprarle perrarina entonces me dio ese y ella se quedaba con uno me dio dos una hembrita y un varón Mercurio que es el padrote de los blanquitos y Lisboa que ella es una pudel albina y ella ella sí se me murió en las manos se murió en mis manos también bueno y de ahí bueno cuando Brandy salió la primera vez que la montó el perro salió preñada tuvo cuatro Brandy tuvo su su eco su pervimetría y todo porque tenía miedo que se me muriera pariendo entonces ya mira donde la gente decía pero que esto exagera porque tiene que hacer una pervimetría y tiene que hacerle un eco a una perra yo creo pero es que es una perra para ustedes para mí es mi bebé es mi hija es mi bueno duerme conmigo te digo no está aquí no está aquí porque la dejé afuera estoy invadiendo el cuarto de Heysel porque es donde medio entra la señal del internet bueno y ahí Brandy parió vamos a venderlo yo no voy a vender ninguno regalé uno nada más uno se murió y las otras dos se quedaron conmigo y de ahí me quedo después entonces compramos a Frida que es una maltés bien bonita también y los otros me regalaron una señora me regaló una golden una golden retriever y ella se me murió hace poco se llamaba todavía la siento todavía la lloro todavía la extraño muchísimo te entiendo su muerte me marcó mucho me marcó mucho la porque son como mis hijos es que los que tenemos mascotas sabemos eso de Remigio que Remigio te estoy contando Remigio fue un perrito que yo llegué yo llegué yo llegué a allá al Orcón en esa población de Península de Macana donde Remigio y entonces ¿qué pasó con el perrito? tú siempre has recogido los perritos de tus familiares lo que pasa es que Remigio me llamó la atención porque no tiene colita Remigio no tiene colita es tu cuchito como dicen aquí los margariteños es tu cuchito es una belleza pero cuando lo revisé tenía muchas pulgas muchísimas pulgas entonces yo decía allá ¿no tienen aquí algo que echarle agarré y lo bañé con vinagre y claro yo estaba buscando anís porque el anís esa vida anizada le mata eso enseguida por si bueno el secreto vinagre y el perrito empezó a botar entonces lo bañé y me lo traje aquí lo tengo y después él se me cruzó él se me cruzó con Kiara fíjate tú Kiara me la regalaron porque la señora no la podía tener en un apartamento después de Kiara me regalaron una una labrador dorada también que se llama Brenda que está allá afuera me la regalaron también porque la señora se iba del país y yo me fui a buscar mi perrito y aquí tengo de Kiara tengo ahora de Kiara tengo tres más y de Brandy tengo dos te imaginas sumo después de Kiara me quedaron doce y ahorita recientemente tengo una que es una mezcla de perro de agua español con púdeles una belleza se llama glamour y de verdad que tiene cuatro meses pero ya está estoy viendo que está creciendo pero es de pelo liso y va a ser grande pero es una belleza una belleza yo vi la foto aquí todos estamos locos con ella ahora dime algo dime algo dime algo toda la gente sabe que a ti te encantan los perros y que tú no los vas a dejar morir y que tú los vas a cuidar y alimentar y consentir etcétera etcétera pero aparte de esa digamos tú eres una familia de acogida de todos esos perritos familiares amigos los que tú crías y cruzas etcétera pero si alguna fundación para animales viene a buscar tu ayuda tú vas y los ayudas o tú adoptas o simplemente con los que tienes ya tienes trece tienes bastante pero tú sigues ayudando a los perros claro fíjate que fui a la Universidad de Oriente esta semana y prometí que iba iba a llevarles un poquético porque conseguía un señor y entonces y entonces dime una cosa Dexy si las personas porque yo sigo tus redes y yo sé que en Twitter tú tú haces retuit a todos esos perritos que están abandonados en la calle o que alguien dejó que bueno que se perdieron o que encontraron en algún lugar entonces tú haces un retuit para que la gente bueno pueda conseguirlo si son sus perros los consigan o para conseguirle un hogar aparte de eso hay alguna asociación específica a la cual tú le des tu tiempo o tus consejos o simplemente tú los ayudes con información hay alguna en específico o simplemente tú lo haces de manera espontánea con las que se crucen en tu camino hay varias indicadas al rescate de las mascotas y yo tengo bueno con ellos cuando yo cuando un perrito que esté en el que estoy maltratando siempre me vas a ver peleando con la persona que le esté pateando dándole gol y llamo a la persona porque tengo esa retina que tiene 63 perros pero ella ella la ayuda desde el extranjero para la natación a mí nadie me ayuda yo eso mi propio y la entonces tú pagas todo de tu propio bolsillo Dexi tú pagas todo es como que una obligación es como tener que comprar pañales como tener que comprar leche maternizada todo eso para los animalitos es igualito me toca vacunarlos me toca parasitarlos es una dedicación muy 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 exclusiva que hay que tener con ellos entonces uno por lo menos en mi caso yo soy muy sensible soy muy sensible y yo veo un animalito en la calle yo veo un gatito solo y yo lo recojo y lo pongo a salvo o lo busco o llamo a la gente de PIN Margarita de esta gente de estas asociaciones que hay de estas instituciones que hay para el rescate y cuido de las mascotas siempre el contacto pues llamarlos y buscar la forma de incluso tengo con esta señora amiga la forma de buscar cuando hay que esterilizar algún animalito que uno ve que está en una casa que la dejan que sigue pariendo y los pobres perritos los pobres gatitos sufriendo los botan los tiran a la calle recién nacidos entonces eso te hace muy sensible pues te hace muy sensible y ya es como dice como dijo Andrés Eloy Blanco quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo y yo digo que quien tiene un perro tiene todos los perros del mundo también porque de verdad que duele igual que un hijo que un familiar así es y solamente los que tenemos mascotas entendemos eso porque hay gente que dice ay pero se vuelve loco es un animal y resulta que bueno esos animales uno los recoge y los adopta son como hijos de cuatro patas nada más pero son como hijos así que si yo te entiendo perfectamente te aplaudo esa iniciativa porque hace falta mucha gente responsable como tú dices una vez que tiene un animal tienes que esterilizarlo porque si no puedes adoptar a los cuatro hijos que va a tener o cinco o seis o siete y que se van a seguir multiplicando y que vas a terminar echándolos a la calle por favor esterilízalos y si no puedes con ellos dáselo a alguien en adopción ¿verdad? eso es la adopción la adopción responsable de una mascota es para toda la vida como quien adoptó un niño es igualito vas a adoptar un niño durante cinco años cuando empiezas a fastidarte mucho no lo tiras para la calle ¿no? te quedas con él igualito pero fíjate que no te he dicho lo importante los detalles que tú no le puedes hay gente que dice no yo le doy yo como arepa le doy al perrito le doy arepa yo le tiro los huesitos del pollo yo le tiro los cueritos de la carne que dice y entonces tú le estás haciendo mal a esa mascota porque ellos no ellos no pueden no todos los alimentos que nosotros consumimos no los humanos los pueden consumir los animales igual que tampoco tú le puedes lavar el pelaje con un champú de humanos porque no es la misma el mismo pH no es la misma el mismo tratamiento le estás haciendo un daño cuando tú bañas un perro cuando tú agarras tu cote de champú y lo bañas y no estás haciendo bien entonces los perros tienen que tener su propio champú tienen que tener su propia comida en este caso la perra de harina y mezclársela yo se la mezclo con algunos carbohidratos pero tampoco puedo usar igual a veces les pongo satina porque los pediatras los pediatras los veterinarios recomiendan darle en cierto modo sardina por la parte de los omega y todas esas cosas que eso los provee tú ves no es solamente tener y llenarte de perros pero también de cuidarlos y de eso de dedicarte incluso en algo tan que la gente lo ve tan insignificante como es darle comida hay que darle la comida adecuada y hay que darle esos nutrientes adecuados yo les pongo vitaminos y siempre estoy pendiente y les tengo gotas para los oídos gotas para los ojos todo todo así es un compromiso ya no tengo oídos pequeños humanos pero tengo mascotas pequeñas y tengo ahorita una bebé tengo ahorita glamour que es una bebé de 4 y 6 todavía le cuesta comerse las croquetas de la perra de harina porque por los dienticos están muy frágiles pero es una labor un compromiso un compromiso de tener que levantarte los 315 días del año así es primero de enero 24 25 de diciembre a las 5 de la mañana darle su comida y después si quiero seguir durmiendo pero ellos primero comen un cumpleaños se fue aquí se fue la electricidad antes de la tarde y nosotros amanecimos amanecimos esperando que llegara la electricidad con mis vecinos afuera y a esa hora y yo voy a son las 5 de la mañana voy a darle comida a los perros y después vengo con usted a seguir tomando y a seguir celebrando pero a ver el compromiso con los perros es iludible ineludible muy bien hoy adelanté un poquito porque tenía este compromiso contigo y a las 4 a las 4 ellos tienen su horario como un niño y hay que respetárselo por último Dexi para que digamos las personas que necesiten por último Dexi para que orientes un poco a las personas te gustaría a los que tienen mascotas y quieren saber cómo dirigirse a ellos cómo cuidarlos etcétera te gustaría dar tus redes tanto en Twitter como en Instagram para que las personas te puedan hacer preguntas o tú los dirías a asociaciones fundaciones etcétera te quiero decir algo antes de la despedida hay una amiga que ya me dice es que ya tú eres como mi veterinario porque ya yo voy al veterinario y no le creo tanto como te creo a ti entonces ella confía más en mí que en el veterinario y yo no tengo nada de veterinario bueno mis redes sociales arroba de exigüedes tanto en el Instagram como en en el Twitter arroba de exigüedes igual mi nombre perfecto y pueden seguirme fíjate que hoy el fin de semana en la Yaguara hubo un accidente una familia china que vino al país y de ahí se estrellaron en una camioneta y la camioneta se incendió lograron salir de la casa una niña de ocho años y hasta un perro un perro pitbull que venía con ellos se salió pero ¿sabe qué hizo el perro? el perro regresó a tratar de rescatar a la niña del carro incendiado y murió calcinado igual que su dueña fíjate una historia tan triste yo lo leí me dio mucho dolor claro que da dolor tanto por la niña como por el animal por el gesto por la nobleza exacto por la nobleza y el debate que eso abrió porque la gente está acostumbrada a ver al pitbull como un animal dañino agresivo y eso depende de la forma como tú los crías si tú los crías para peleas para esa desalmada pelea de esos desgraciados me disculpa la expresión que los crían para eso para verlos sufrir para verlos morir entonces ahí vemos la diferencia de este pitbull criado con tanto cariño y murió dio su vida por intentar claro hubiese sido un resultado más satisfactorio que él hubiese logrado su intención pero lamentablemente no es así pero eso no fue así y bueno una experiencia que nos queda eso da el portarretrato de lo que es de lo que es la fidelidad perruna como dice uno ¿no? son los animales más fieles que hay los perritos son verdaderamente de de un amor y de una fidelidad y nobleza que ningún otro animal no tiene bueno yo tengo gatos ellos también son muy amorosos muy fieles y lo puedo certificar porque he tenido gatos y tengo gatos pero de verdad que el perro es así como que en la imagen de esa fidelidad y de esa nobleza bueno mi querido Dexi quiero agradecer quiero decirte algo a favor de los gaticos yo nunca quise tener gatos porque son animales que no hacen caso son animales brutos son tontos son gatos y tengo a Micho y Micho le digo cualquier nombre y me lo atiende y Micho camina por la pared son los únicos animales que yo he visto caminando por la pared y se monta y se sube y hace caso entiende muchísimo son inteligentísimos así que como estaban engañados como yo que los gatos eran gatos que no hacían cosas que no entendían nos equivocamos nos equivocamos tenemos bueno tú lo sabes mejor que yo yo lo sé yo he tenido y tienes a Lili y sabes que son puro gato son muy muy inteligentes y aparte de inteligentes también son muy amorosos es ventilar esa supuesta independencia extrema son un poco más independientes que los perros sin embargo ellos se pueden pegar a uno de hecho mi gatita Lili es como si fuera una perrita gata perra digo yo porque ella se se pega de mí y ella es dependiente afectiva en ese sentido pues ella hay que tenerla cargada como un bebé le encanta que la lleven y la traigan o sea es como un perrito dormir con nosotros o sea es lo mismo que si fuera un perrito bueno mi querido Dexy ya sabemos que contigo contamos para la defensa de las mascotas en la isla de Margarita y nacionalmente con el Twitter para que la gente pueda hacer también sus digamos denuncias o pedir ayuda con respecto a sus mascotas y bueno te deseo muchos años más de paciencia y de amor por esos animalitos que bien lo valen porque nos pagan con creces el doble del amor que nosotros le damos a ellos así que muchísimas gracias en nombre de todos los cuadrúpedos del mundo bueno le doy las gracias por permitirme este tiene un precioso para dedicar a defenderlos a cuidarlos a describirlos tan perfecto mi gatita y mis perritos son gente para mí gente especial así es así es bueno muchísimas gracias a Dexy Guedes por habernos acompañado en esta noche tuvimos algunos problemas con internet así que bueno pedimos excusas porque para los que no conocen la situación de Venezuela saben que la situación de la inestabilidad de la señal por internet es bastante fuerte así que bueno hicimos lo que pudimos esperemos que la hayan disfrutado en medio de tanto salto y tanta pausa lo importante es que sepan que Dexy Guedes es un periodista entregado no solamente a su labor como periodista sino también a su labor en pro de la defensa de las mascotas y cuando se adopta se adopta responsablemente para cuidarlas para esterilizarlas para simplemente ser verdaderamente un padre adoptivo de estos animalitos sus redes Dexy Guedes en Instagram y Dexy Guedes en Twitter así que muchísimas gracias amigos y los que todavía no nos siguen en nuestro canal YouTube es arroba bueno es la buena ola internacional 2.0 ok así que los esperamos denle a la campanita y síganos para que puedan escuchar todos los audios y todas las entrevistas que aquí realizamos feliz tarde feliz noche para todos chau chau